¡Hola! Yo soy Ana Cristina y en este vídeo voy a reaccionar a la nueva canción que sacó Rado Alejandro con J Balvin, que se llama The Cora, y bueno tiene un corazoncito, así que me imagino que es como The Corazón, que la canción salió en el disco que sacó Rado Alejandro hoy. Bueno, Dara no pudo grabar este vídeo conmigo, pero bueno, yo estaba muy emocionada por verla, especialmente, bueno, a mi J Balvin me encanta en general, y Rado Alejandro, literalmente, siento que he visto un montón de vídeos de él en los últimos meses y todos me encantan, o sea, TBT amo, Tattoo Remix amo, Cuatro Besos con Lola Indigo amo, o sea, fantasías remixes. Este tipo de verdad que se ha vuelto rápidamente uno de mis cantantes favoritos de este género, de verdad que me encanta, y siento que ellos dos juntos la van a romper, de verdad. Así que, bueno, este, si son nuevos a nuestro canal, normalmente somos dos personas, pero bueno, hoy estoy yo solita, pero si son nuevos y les gusta ver reacciones a vídeos musicales, nosotros hacemos eso todas las semanas, así que si les gusta este vídeo, por favor suscríbense y denle like. Y bueno, también tenemos un Patreon que es como que donde ponemos contenido exclusivo, donde nos pueden apoyar un poco de esa manera, y si les llama la atención, por favor vayan al link en la cajita de descripción. Pero bueno, ahora sí voy a ver el vídeo. Wow, ves, es que la calidad del vídeo ya parece película. Sé que te va bien. En verdad sé que te va cabrón, pero no quieres aceptar esto al 100. Por sí. Sí. y ve que está buenísimo el ritmo ya es tan bailable todo lo que raba alejandro hace que para llevarlas también ok 17 están los dos despechadísimos y lo que está pasando en este vídeo qué imagen tan bella sí es que demasiado baila y 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 sí es que es demasiado bailable es demasiado rica el ritmo y 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